¡Ey! 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 ¡Y a esas almas Perú! ¡Ey! 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 ¡Para la nueva voz del canto jugadín! ¡Ciria Rondo! ¡Liberteña! ¡Teguamachuco! ¡Satimbamba! Reségnate corazón a perder una vez más comprende que en el amor solo te hacen sufrir otra vez la soledad se apodera de mi ser que lo hago a mi corazón que soporte este dolor otra vez la soledad se apodera de mi ser que lo hago a mi corazón que soporte este dolor que soporte este dolor otra vez la soledad otra vez el dolor otra vez la angustia ¿por qué? ¿por qué tenemos que sufrir tanto? para poder encontrar el verdadero amor ¿por qué? comprendo que en el amor nací para sufrir mi vida es así sin suerte en el amor otra vez sufriendo estoy por culpa de un mal amor le pregunto a mi corazón ¿por qué se enamoró? ¿por qué se enamoró? otra vez sufriendo estoy por culpa de un mal amor me pregunto a mi corazón me pregunto a mi corazón ¿por qué se enamoró? ¿por qué se enamoró? voy pensando en mi soledad voy pensando en mi soledad ya no sé hasta dónde llegar cuando acabará este dolor cuando acabará este dolor cuando te cases cuando seas sincera ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Amauta Producciones ¡Oye Jesús,簡ta! Estebre 15, de Unosio Campos Vázquez ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Pero qué bonito! Sergio Sandoval, Marcabalito, Richard Nondol y Orgencia Marcellano ¡Vamos ahora! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Concilla! ¡Roto! ¡Las Estrellas del Folclor!